Esta fue la localidad seleccionada este año por parte del subsistema local de la niñez y la adolescencia del cantón de Pérez Celedón para la celebración del Día del Niño. San Gerardo de Rivas se llenará de actividades este viernes 7 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Ya llevamos varios años que hemos estado realizando en comunidad fuera del distrito primero de San Isidro y este año nos corresponde hacerlo en la comunidad de Rivas. Concretamente lo vamos a hacer en San Gerardo, hemos coordinado con todo el subsistema, la niñez, la adolescencia, nos ha apoyado la gente de contraviolencia de la corte, las de Colpin, las de la Cruz Roja, oficina de la mujer, casa de la mujer y hay muchas otras organizaciones que nos están apoyando y que si no las menciono no se me resientan, pero si hay mucha gente que nos está apoyando para hacer ese evento, todos los niños del distrito de Rivas van a ir hasta General, perdón, hasta San Gerardo para realizar ese evento. Habrá inflables, pintacaritas, globoflexia, juegos tradicionales y demás. También en esta ocasión están programando actividades para los adultos. Para los organizadores esta actividad se hará posible gracias al apoyo de las diferentes agrupaciones comunales. El subsistema está integrado por una serie de organizaciones e instituciones públicas. Vamos a tener pintacaritas, inflables, vamos a tener juegos tradicionales, vamos a tener algunas actividades para el adulto mayor también, que van a llegar acompañando a sus nietos o a sus hijos también, podría ser, ¿verdad? Pero sí es un evento muy bonito, cada comunidad va a llevar, junto con el grupo de niños, va a llevar la comida, vamos a hacer, programamos una comida estándar para que todos coman lo mismo y nosotros le vamos a proveer sus golosinas y los juegos y vamos a tener un espacio muy lindo porque va a estar todo lo que se llama la Plaza de Deportes de San Gerardo, que es amplia, y el salón comunal que es muy grande también, eventualmente por si nos llueve o alguna cosa así. Ya se coordinó además con los diferentes centros educativos del distrito. Vamos a comenzar ya, a las 8 de la mañana tenemos que estar ya en actividad, hemos entregado, hemos visitado todas las escuelas, hemos entregado la lista de asistencia para que cada maestro o maestra o director o como sea, nos lleve ya llenas las listas para no perder tiempo, porque es un requisito que tenemos que cumplir, ¿verdad? En vez de hacer filas, de una vez las llevamos y no se vaya a repetir. Y bueno, pero yo creo que vamos a estar muy organizados y va a estar muy bonito. Hay mucha gente, nos están apoyando mucho las asociaciones, la Asociación de San Gerardo, pues ahí se puso la flor en el ojal y está convocando y convocó y tiene un resultado positivo a las demás asociaciones del distrito de Rivas. Y todos van a aportar algo, todos aportaron para las golosinas, están aportando para mantener el local bonito, están aportando para la decoración del salón y de la plaza. El subsistema local de la niñez y la adolescencia elige un distrito diferente cada año para esta celebración. Ya estuvieron en Pejiballe y en Cajón, por ejemplo.